¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no? Estoy feliz de estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues el pretexto para hablar contigo, en realidad no hay pretexto porque creo que eres un personaje fascinante. Pero también estás presentando este nuevo libro, Mario Bellatín, Carta sobre los ciegos para uso de los que ven. Este es el título de una obra de Diderot, ¿no? Y habla de dos hermanos que están en un hospital psiquiátrico en Uruguay que existe, o sea, sí existe. Sí. Y se lo comen los perros también. Exacto. Sí, incluso yo googleé porque estaba intrigadísima y hubo un caso donde efectivamente un paciente de 70 años murió por una joría de perros en ese lugar. Varios. ¿Y cómo empezó el germen de esta novela? Es curioso porque justamente en este libro pongo en juego un mecanismo que me gusta, así como para hacer tijo a los lectores, ¿no? De buscar situaciones límite donde creen que mi creatividad ha llegado a extremos como el hecho de este hospital psiquiátrico donde los pacientes son asesinados por los perros, etcétera, ¿no? Por jorías de perros, etcétera. O que haya dos hermanos ciegos y sordos que... Exacto, son sordos ciegos, sí. Y que hablen entre ellos. Y que reciban un curso de escritura. Además, el tallerista o el escritor mediocre, así se define en el libro, pues no tiene un brazo como tú. Exacto, bueno, sí, también como yo, sí, claro, sí, es un juego, sí, claro. No, no es un juego, es la realidad, es que es una crónica, es que justamente cuando yo encuentro situaciones en la realidad que de alguna manera dan como para construir una supuesta ficción y cuando la tomo de un hecho real, ¿no? Hay otro libro mío que también muchos lectores piensan que es como una culminación de una especie de creatividad enloquecida, que es Perros Héroes, que es un cuadrapléjico que con sonidos en la garganta entrena perros para matar. Y también eso es totalmente real, lo encontré en un aviso de segunda mano. Yo creo que tengo mi buscador de historias, está en segunda mano, ¿no? Lástima que ahora ya no haya físico, porque antes era mejor verlo así con una lupa casi, ¿no? Sobre todo, ¿sabes dónde? En la página de permutas. Eso es genial, la página de permutas. Porque de pronto te encuentras con un aviso que dice, cambio jaula de loro por secadora profesional de pelo. Entonces empiezas a imaginar las historias, empiezas allí, yo llamo, ¿no? Yo llamo y entonces me encuentro con universos que no puedo creer, ¿no? Porque digo, a ver, ¿qué habrá pasado aquí para que se muera un loro, tengan la jaula allí y quieran poner una peluquería? ¿No? Y entonces llego y entonces siempre me hacen ir así lejísimos, ¿no? ¿Y ahí vas? Y ahí voy, claro, y pregunto yo, tengo una jaula, yo quiero, ¿no? Quiero saber por qué usted quiere la secadora, yo quiero la jaula. El último perro que tengo, tengo un pastor. ¿Y tú siempre tienes perro? Siempre tengo perros. Y ahora tengo un perro, uno nuevo, uno más. ¿Que son cuatro ya? ¿O cuántos? Cuatro. Sí, no puedo pasar ese número. Porque si paso del cuatro ya llego al veinte. Ah, sí. Es como tu muro. Es un muro, sí. No, y también era así que es un perro, el perro Tarkovsky, el perro que sale en todas las películas de Tarkovsky, en Stalker, ¿no? Que es un pastor belga negro. Y de pronto lo encontré, ¿no? También en segunda mano. Por ahí es mi fuente. Entonces llamo al señor y me dice que es una deuda que tiene, que él se cobró una deuda con el perro. Que tenía un amigo, entonces empiezo a contar unas historias, ¿no? Que tenía un amigo que le, que él siempre, al cual él siempre le había prestado dinero, ¿no? Pero cuando llegó a 780 pesos, no sé cuánto, él le pidió a su amigo dinero y el amigo le dijo que no, le iba a prestar. Entonces el amigo entró en crisis, me dijo, ¿no? Una furia espantosa que él le había prestado tanto dinero hasta 780 pesos que se robó el perro. Y entonces lo estaba vendiendo en 780 pesos y no quería ni un centavo más, ni un centavo menos, porque quería cobrar la deuda, ¿no? Me extrañó el papelito, ¿no? Donde había ido apuntando los préstamos que le había hecho el amigo. Entonces, digo, esta historia no sé si sea tan interesante, la del perro en chalco, pero ese es el mecanismo, ¿no? O sea, lo que yo quiero decirte es el mecanismo. ¿Y siempre apareces tú? Sí. Muy curioso, porque de alguna manera que no la tengo planificada, de alguna forma hago todo lo posible por inmiscuirme, pero cuando me inmiscuyo en los textos, lo hago de manera racional, ¿no? Concreta, porque sé que eso va a ser una suerte de... como de seducción al lector, ¿no? Porque entonces el lector dice, ah, pero es él, entonces voy a seguir leyendo, ¿no? Porque justamente lo que a mí me interesa, frente a un lector, cuando está frente a una obra mía, es que lo termine, de cualquier manera que lo acabe, que se empiece y termine un libro. Y también no es casual, pues, que justamente te estoy contando, pues, que eres un cuadrapléjico, ¿no? El escritor que da el curso, le falta un brazo, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues sí, aparezco yo como yo y también yo con mis características físicas, ¿no? Sí, y con tus vivencias. Por ejemplo, aquí aparece el tiempo que tú estudiaste, o no estudiaste, pero viste películas en Cuba, ¿no? Sí, pero claro, pero aparezco y no aparezco, ¿no? Porque también alguien que leyó este libro me dijo, ¿y es verdad la escena con el anciano que cambiaba objetos? Y dije, no, es que es un juego de mentira verdad todo el tiempo, ¿no? Y a ti te encanta eso, ¿no? Porque te encanta, incluso has hecho cosas fantásticas al respecto como hacer todo un libro sobre un escritor que no existe. Ay, chiquita, la otra. Cuando te preguntaron cuál era tu escritor favorito, te dijiste, pues, ¿en qué momento de mi vida, cuando estoy triste, cuando estoy eufórico? Y entonces... Fue una invitación a Bellas Artes, me acuerdo. Fue un ciclo de autores que hablan de su escritor preferido, ¿no? Y entonces yo me quedé así como en shock, así como dos semanas, este, no este, este. Ay, no, lo voy a inventar. Y nació Shishi Nagaoka. Y Shishi Nagaoka nació, y curiosamente ahí descubrí que hay también una retórica de lector, porque dentro de construir este personaje que no existe, tampoco era la idea como que podía ser un personaje verosímil, no todos sabemos de literatura japonesa, podría existir ese personaje. Pero no, lo hice con tales características que estaban las reglas de juego dentro del propio texto. Como su enorme nariz. Como su enorme nariz, que había un ayudante que la sostenía para comer, etc. Había una serie de elementos que te hacían evidente. Pero aún así llegó una carta de una universidad en Berlín diciendo, darnos más información porque no lo conocemos. La Fribe de la Universidad llegó con una carta a Carlos Pereira, que es un académico, ¿no?, germanófilo, y de pronto dijo, oye, pero por favor dame la dirección de queremos conocer, porque no está en nuestros archivos tal autor. Y no te encantó eso, no te moriste de felicidad. Ese es el momento que, bueno, gané, ¿no? O sea, gané a la nada. No sé qué gané, pero gané frente a ese vacío, ¿no?, que es enfrentarse a la escritura. Y, pues, me di cuenta, pues, que si uno crea esta verosimilitud antes que una verdad, pues, es mucho más creíble que la propia verdad. Y también puede ser mucho más contundente para denunciar a esa verdad. Y justamente por ahí creo yo que quiero seguir, ¿no?, sobre todo para enfrentar a... Y enfrentar también a la sociedad en la que vivimos, ¿no?, porque no quiero ser considerado... Porque estoy escribiendo de Shiki Nagaoka, ¿no?, que estoy como huyendo de la realidad, ¿no? Eso es una máscara. No tengo ningún interés que sea Shiki Nagaoka o un escritor japonés. Yo lo que soy, soy un escritor mexicano, que estoy escribiendo en México, y que soy consciente de lo que está sucediendo y que de alguna manera ahí se refleja, de alguna manera, los mecanismos que hacen posible el horror, pues, o no sé, o... Yo creo que cada vez menos, pero has escrito cosas por encargo, ¿no?, que te encargan a hacer un prólogo para un cuento de Darán Pobo. Si yo te encargara escribir sobre algún político mexicano, ¿qué se te ocurre que harías? Ay, porque perdía de tiempo. Te rogaría nota de... Sería... No, porque justamente... ¿No te parecen personajes interesantes? No, no, no me parecen personajes interesantes. ¿Ni siquiera lo suficientemente terribles para que tú escribas... No, porque no son tan terribles. Son tontos. Ok. Son tontos porque... Porque no hay una sutileza, yo no conozco a ningún político que tenga la sutileza de trascendencia, por ejemplo. Vivos no conozco a ninguno, ¿no?, sino que es una ansiedad, una notoriedad o un... Una megalomanía. Una inmediata. Inmediata. De causa-efecto, ¿no? Si hubiera alguien que... La próxima elección. Que tuviera alguna trascendencia, algo que fuera más allá, un vacío, algo, un aura, no sé, que me recuerden en un parque dentro de 30 años, pues tal vez me llamaría la atención. Y además porque mi escritura yo no la manejo tampoco racionalmente. Yo no sé si lo he dicho en algún momento, pero es un impulso que me lleva a pasar tantas horas... Yo creo que hay veces que no sabes cómo vas a terminar una oración. Sí, no sé, sí. Pero es un impulso. Entonces, un político no crearía en mí el impulso. Entonces, tal vez haría, no sé, cuatro líneas y después me aburriría. Porque a mí, si yo viera objetivamente mi propia obra, me aburriría escribirla. O sea, yo veo y no me doy cuenta en qué momento escribí todo esto o leí tantos libros. Porque fue por ese impulso que no entiendo bien. Es un impulso que está en mí. Entonces, si ya hubiera una mediación objetiva que escribe sobre un político, pues no nacería ese impulso. Entonces podría ser, pues no sé, una tarea escolar, no sé. Pero mira, pues ya nació. ¿En qué nació? ¿Cuántos autos quiere tener? No, incluso... Porque también yo creo que en el mundo político las cosas están tan de cabeza. Porque, por ejemplo, alguien como Mujica, el presidente de Uruguay, de pronto aparece para muchos como un héroe, como si fuera alguien de otro planeta, diciendo las cosas que dice, cuando habla de austeridad, cuando habla de el tiempo no se puede comprar, etc. Pero a mí me parece que es alguien cuerdo, normal. No es extraordinario. No me parece extraordinario. No estoy hablando mal de Mujica, ni mucho menos. No, claro. Pero no me parece, o sea, pero digo, ¿a qué punto habrán llegado las cosas? Como para que un discurso cuerdo se nos antoje como extraordinario, como de otro mundo, cuando él está diciendo cosas cotidianas, ¿no? Vive tranquilo con su esposa, puede hacer medidas a favor de un país, como tomó muchísimas, se convirtió a Uruguay, lo convirtió en un lugar más moderno, socialmente, en cuanto a leyes, de pronto él lo pudo hacer y tiene su casa y tiene su auto, su bocho. Porque él se mueve, tiene un perro y hace parrillas los fines de semana. ¿Qué más quiere tener? ¿20 bochos? ¿50 bochos? ¿Como Mercedes? Mercedes. Sí, digo, pero para no salir de los bochos, ¿no? No sé, pero entonces pongo a Mujica como ejemplo de cómo habrán, se habrán llegado las cosas, ¿no? Como para que un pensamiento como el de Mujica que es bastante simple, digo, bien, normal, coherente, sea extraordinarísimo y se convierta como una especie de ídolo. Entonces, si tú me dijeras, escribe de un político, pues, llegaría Mujica, pero tampoco me parecería nada extraño porque piensa, pues, como podemos pensar tú y yo, los personajes tienen que ser épicos y no que chiste, ¿no? Sí, no hay, no hay, no sé si tú encontras alguno. Pues, muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias por venir de nuevo. Ay, gracias, a ti. Gracias. Ustedes no se vayan, hay mucho más de esta entrevista con Mario Bellatín y como siempre los esperamos en Facebook y en Twitter.